Lo más bonito del mundo nadie lo puede negar La pollera, el tamborito y el canal de Panamá ¡Que viva, viva Panamá! Este ha sido un hito histórico Es un momento donde todo nuestro sentido de patria Donde nuestra nacionalidad sale a flote Es una emoción que embarga Y de verdad que hasta que te eriza los palos Se hizo, alcanzamos por fin la victoria y juntos lo hicimos Quiero decirle al mundo entero Que Panamá tiene las puertas abiertas para todos ¡Que viva Panamá! ¡Que viva Panamá! ¡Que viva Panamá!